va a tomar el trabajo de preguntar, pero sí, sí podríamos decir o que la situación ya estaba muy avanzada, por ejemplo, es una manera de verlo, y no hay algo que el consultante pueda hacer al respecto o que la situación está por cambiar. Podría significar un cambio sobre todo cuando estamos hablando de un signo móvil en el ascendente, ¿no? Y recuerden también cuando hablamos de cambios y hablamos de signos móviles, es importante saber la diferencia entre el cambio que está relacionado con el signo cardinal, que también es un signo de cambios, es una cualidad de cambios, y el de la cualidad móvil, como es el caso de Géminis. El cardinal es él el que produce el cambio, en cambio el móvil cambia por influencia del medio, esa es la diferencia, los signos mutables son muy vulnerables, a las influencias del medio. En cambio el cardinal es él el que dice, bueno, me cansé de esto, vamos para lo próximo, típico de los cardinales, ¿no? Siempre está empezando algo nuevo. Así que esa es una distinción que se las aclaro, porque yo recién la entendí el año pasado, me la explicó, me la tuvo que explicar a partir, a raíz de un trabajo que presenté de Bora Holding, y muchos de ustedes que hicieron el curso horario antes de eso, yo no fui explícita, porque realmente yo todavía no lo tenía claro. Así que aprovecho esta oportunidad para hacer esa aclaración. Muy bien. Bueno, luego también en el minuto 2.30, Cristina dice, el dinero que proviene del trabajo actual es la razón por la cual la DOD de Catemoria está en la casa 11. Me gustó muchísimo ese análisis, me pareció excelente, yo no lo había visto así, me pareció muy, muy bueno, así que los quería felicitar por eso. Luego, más adelante, en el minuto 3.19, dicen, la casa 7 es el lugar de destino, y ahí me parece que hay una confusión, porque esta no era una carta cerca de relocalización. El consultante no pregunta, me quedo en la Argentina o me voy a vivir a España. El consultante en pregunta, me quedo en el trabajo actual o acepto el trabajo de España, que no necesariamente implica irse a vivir a España. Entonces, ahí creo que tienen que ser un poco más rigurosos a la hora de responder, porque ustedes dieron por sentado algo que no estaba explícito en la pregunta. Por supuesto que este es un ejercicio muy acotado, porque yo les di poca información, pero ustedes ante esa duda, como astrólogos, antes de levantar la carta, lo correcto sería, pero vos me estás preguntando si te conviene ir a vivir a España, o sea, tener toda la información necesaria antes de levantar la carta para entender bien la pregunta. Muy bien, luego, en el minuto 4, dicen, no se ve con claridad la opción de quedarse porque Mercurio está bajo los rayos y Mercurio está al inicio de su ciclo sinódico. Por lo tanto, la opción de quedarse en el trabajo no resulta nada despreciable. Me gustó muchísimo esto, ¿no? ¿Cómo pudieron analizar esta cuestión? En este grupo se tomó la opción A como el ascendente y la opción B, el trabajo español, como el descendente. Es una de las maneras de analizar una carta de opciones. Pero ellos hicieron así. Entonces dicen, si la opción A es el regente del ascendente, es Mercurio, el hecho de que esté bajo los rayos quiere decir que hay cosas que no están claras, pero el hecho de que esté al inicio de su ciclo, dice, hace que sea bueno porque está rápido, porque algo nuevo está por empezar, porque todavía no hay claridad, pero va a haberla a medida que pasen los días y Mercurio vaya apareciendo al atardecer, cuando se pone el sol, porque se va a estar separando del sol. Así que todas esas cosas son muy buenas y me gustó muchísimo lo que dijeron aquí. La opción de quedarse no es nada despreciable, dijeron. Luego, en el minuto 428, dijeron, Mercurio tiene potencia. Podrían conseguir la nueva cuenta, cuenta, porque estamos hablando de que lo que él quería era quedarse, si se quedaba en este trabajo, en el trabajo actual, la condición era si él conseguía esa nueva cuenta. Bueno. Por otro lado, comentan que Mercurio está haciendo un trígono a Urano, y si bien Urano no es significador, esto podría, estaba reflejando ansias de cambio. Eso me gustó mucho. Por otro lado, también yo creo que podría estar significando acontecimientos inesperados respecto al trabajo actual, ¿sí? Y como es un trígono, seguramente esos acontecimientos podrían llegar a ser positivos. En el minuto 5 insisten con que la casa 7 es el lugar de destino, que no es así, porque no implicaba. Hablan que de la opción B es Júpiter en Acuario, que tiene que ver con cuestiones digitales, eso me gustó mucho. Me gustó mucho como en el minuto 702 hablan, que usan la tabla de dignidades para decir qué planeta tenía más fuerza. Bueno, luego, en el minuto 1353, esto ya lo dice José Hernán, dice, sería posible que porque tal cual, él durante, después de ver esta carta, siguió apostando fichas al trabajo de España, pero finalmente se le adjudicó la cuenta en el trabajo de Argentina. Así que fue como impresionante, porque lo que sucedió lo dijeron. Así, está dicho. Así que eso me impactó mucho. Bueno, felicitaciones. Muy, muy bien la presentación. Algunas cositas que ajustar, pero dentro de todo, excelente. Luego voy a ir con el equipo 3, que vuelve a tomar la misma carta, vuelve a considerar las opciones ascendente para el trabajo actual, descendente para el trabajo nuevo. En el minuto 157, en el equipo 3, dicen, es la hora de Mercurio, la carta es radical, porque la hora y el regente del ascendente son lo mismo, está muy bien. En el minuto 224, dice que una de las consideraciones en la carta es que el ascendente está en los últimos grados, entonces esto implica que va a haber un cambio. En el minuto 333, comentan que el hecho de que Marte, regente de la casa 10 de lo laboral o de los jefes, esté con el nodo sur, implica que hay algo oculto que no se deja ver. Me gustó muchísimo cómo analizaron eso, cómo pudieron ver el nodo sur de esa manera. Luego, Juanpa dice que, en el minuto 4, dice que la luna está en la casa 12, pero nosotros consideramos, por la regla de los 5 grados de Ptolomeo, que la luna en realidad ya está actuando en el ascendente. Y esto lo que le da es, a pesar de que esa es una luna peregrina, sí le da una fortaleza, es fortaleza accidental muy fuerte, ¿no es cierto? Esta es una carta en la que si bien los planetas no tienen dignidad esencial, tienen capacidad de actuar, suceden cosas, hay planetas en los ángulos. Cuando los ángulos tienen planetas, las cosas se precipitan, suceden. Cuando están en casas cadentes, pueden pasar 6 meses, todo se identifica, pero acá hay ángulos activos, así que van a haber novedades. Perfecto. Luego también, Juanpa comentó que la luna estaba en la casa 12 de Cáncer. Nosotros, en astrología tradicional, no hacemos ese paralelismo entre casas y signos, ¿sí? Perfecto. Pero sí, quizás lo que quisiste decir, Juanpa, me parece que puede haber querido decir, es que William Lilly considera que la luna en Géminis no es buena, no solamente por estar peregrina, sino porque Géminis es el doceavo signo con respecto a Cáncer, ¿no? Es el signo anterior a Cáncer, es el doceavo signo con respecto a Cáncer. En el minuto 523, dice Júpiter viene de la casa, está en la casa 9, o sea, lo cual no está bien, pero luego Juliana lo corrige y dice, sí, Júpiter está en la casa 8. Me gustó mucho cuando Juliana dice, ese Júpiter está por cambiar a Pisces. Me gustó mucho. Yo salgo a lo cual le di muchísima importancia, porque ese Júpiter está peregrino, pero, o está con, no sé si peregrino, no me acuerdo en este momento, pero con muy poca dignidad, si es que tuviera alguna dignidad, pero está por cambiar muy pronto, unas semanitas más tarde, a su signo de domicilio. Entonces, esto, recuerden que cuando los planetas cambian de signo, eso siempre está hablando de un cambio de circunstancia. Pero cuando son los planetas superiores los que cambian de signo, Marte, Júpiter y Saturno, el cambio es mucho más llamativo, porque no es tan común que cambien de signo. Entonces, eso está hablando de algo muy importante que va a suceder con respecto a Júpiter, que en este caso, por cómo ellos lo analizaron, representa la opción B. Muy bien, entonces acá lo que dicen es que le conviene la segunda opción por el tríono de la luna Júpiter. Luego también comentan en el minuto 6.51 que Mercurio, regente del ascendente, o de la opción 1, está conjunto a la estrella Fácies, que dice, otra vez enfatiza esta cuestión de algo oculto, porque Fácies es una nebulosa, pero también Fácies es una estrella de la naturaleza de Marte y produce enorme intransigencia. ¿Sí? No sea chica, así nomás, un planeta que está con la estrella Fácies. Yo lo sé porque tengo Marte Fácies. Pero es verdad que también da problemas de vista muchas veces o de falta de visión clara porque es parte de una nebulosa. Muy bien, bueno, así que felicitaciones el equipo 3. Vamos ahora al equipo 4, que también vuelve a elegir esta carta y vuelve a usar el mismo método. Ascendente para la opción actual, descendente para la opción 9. Equipo 4. En el minuto 2, dicen que una de las consideraciones es que el regente del ascendente está bajo los rayos del sol y esto da cuenta de que el consultante está abrumado. Excelente interpretación. Los felicito. Muy, muy buena interpretación. Estaba a merced de algo. Si uno quisiera ver a merced de qué, lo que hace es que fija qué casa rige el sol, que en este caso es la casa 2 del dinero. ¿Sí? Entonces podremos pensar que realmente lo que le interesaba era el dinero. Bueno, ¿dónde voy a ganar más? Bien, el ascendente en grado 28, asumen que había decidido antes de la carta. Esto no fue el caso. Sí que la situación está por cambiar. Luego también en el minuto 2.38 dicen la situación va a cambiar porque los significadores están ficos. Esa parte yo no la entendí. Hacen esta cuestión de que ascendente, descendente, están en signos mutables, pero luego los significadores fijos. Los significadores fijos, en realidad solamente Júpiter, está en signo fijo, lo que suelen hacer es que cueste el cambio. En este caso justo es un Júpiter ya finales de signo, así que eso se diluye un poco. Algo va a cambiar, pero es un cambio que no es un cambio súper ágil, digamos, ¿no? Porque Júpiter es un planeta bastante pesado y además está en un signo fijo. Muy bien, en el minuto 2.40 dice la luna está en el signo peregrina en Géminis y además en el signo 12 desde Cáncer. Muy bien. No es que esto no beneficie la carta, como comentan ellos, sino que habla de la situación en general. Nosotros siempre en una carta horaria pretendemos que la luna esté lo mejor posible porque eso nos habla de que hay algo positivo en la situación. En este caso, al estar la luna, la luna está en casa 1, ¿no? Pero al no estar fuerte y además su dispositador es un planeta que está bajo los rayos, o sea que tampoco tiene tanto para ofrecer, nos está hablando de que todo es una situación un poco difícil para él. Bien. Luego en la casa, en el minuto 4, dicen que la casa 5 significa el cliente. Eso yo no sé por qué. Luego los invito a que lo pongan en los comentarios si quieren. El cliente es la casa 7 en todo caso, no la casa 5. Y luego dicen que Marte está en la casa 5, pero por la regla de los 5 grados de Ptolomeo, ya está en la casa 6. ¿Sí? Muy bien. Bueno. Vamos ahora al equipo 1. El equipo 1, que acá el equipo 1 lo que hace es analizar la carta desde las dos posibilidades, ascendente, descendente, o usando los regentes de triplicidad. Aquí yo creo que lo que a ustedes es importante, que esta es una decisión que se debería tomar antes de analizar la carta. Porque si los resultados llegan a ser distintos, ¿qué hacemos? ¿Con cuál de los dos me quedo? ¿No? En el caso de que ustedes hayan levantado la carta y recién ahí decidan cuál uso, regentes de triplicidad del medio cielo o ascendente, descendente. Bueno, es una muy buena opción decir cuál es, cuál de los dos describe mejor la situación. Porque es muy importante que la situación esté, que la carta refleje la realidad. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos por el equipo 1, que toma en primer lugar ascendente, descendente. En el minuto 208 dicen ya tomó una decisión o esto ya está definido. Esto es una posibilidad, pero también podría estar indicando que va a haber un cambio, sobre todo porque tenemos la luna, mutable, ascendente, descendente, mutable, ¿no es cierto? Ahí tenemos Júpiter a finales de signo, el ascendente a finales de signo, todo acá hay una cuestión que está expresando cambio. Y esta cuestión de lo doble, a mí me gustó mucho en esta carta, porque él está entre opción A y opción B. Tenemos un ascendente en signo mutable, tenemos la luna en signo mutable, está reflejado aquí la cuestión de lo doble. En el minuto 240 dicen la 2 de catemoria en la 11, pertenecer a un proyecto importante. Me gustó muchísimo. Fíjense que otro de los equipos había hablado también de la 2 de catemoria en la casa 11, pero había dado otra interpretación que también estaba muy buena, ¿no? Esto me parece importante porque finalmente, si bien la astrología horaria tiene la particularidad de que sigue reglas precisas, y es una astrología encorsetada, no le podemos dar libre rienda a nuestra imaginación, siempre entra igual la subjetividad del astrólogo, siempre, siempre. Por eso cuando a uno le llega una carta horaria, por algo le llegó a uno y no a otro, ¿no? Bueno, pero me gustó mucho eso también. Luego usan el término de la 2 de catemoria. Yo personalmente no lo usaría porque no es un planeta, y por lo tanto la 2 de catemoria no le podemos dar dignidades esenciales porque no es un planeta. Pero hay que investigarlo, hay que buscarlo. La astrología siempre está evolucionando, siempre vale la pena explorar cosas nuevas. Sí lo usaría si después de, no sé, 200 cartas veo que me dio resultado, digamos, ¿no? Belén comenta que el nodo está estacionario. Muy bien, me gustó muchísimo eso en el minuto 320. Bien, y bueno, esto que yo les decía, ¿no? Hay que elegir una de las dos opciones, y acá en este caso ustedes dieron las dos. Y yo, lo repito, o se decide antes o se elige la que mejor refleje la realidad. Personalmente yo elegí los regentes de triplicidad porque me pareció que para el trabajo actual teníamos a Júpiter en la casa 8. Hay algo ahí que este chico estaba angustiado porque hay algo que no se definía, que no se veía, pero dispone de Júpiter Saturno. Y cuando yo le dije, mirá, el primer trabajo no parece, el trabajo actual no parece tan bueno, pero dispone de él un planeta que tiene muchísimas fuerzas. Claro, sí, la empresa multinacional que es cliente de este trabajo y a la cual yo quiero entrar. Eso es lo que tiene este trabajo de interesante para mí. Y el otro regente de triplicidad del medio cielo, el segundo regente, porque esta es una carta nocturna, como muy bien miraron en este equipo, es el Sol. Y el Sol en Sagitario me pareció tan de una empresa que vende cascos de bicicleta y motos. Me pareció increíble, ¿no? Así que por eso yo me fui por esa opción. Pero bueno, volvamos a ustedes. Entonces, Belén refiere a las triplicidades de una manera excelente en el minuto 440, la verdad que la calidad fue impresionante, hace esta observación de que se acaba de poner el Sol. Por unos minutitos esto hubiera sido una carta diurna, y sin embargo es una carta nocturna. Y cambia todo, porque la opción actual, en vez de ser el Sol es Júpiter, y la opción nueva es el Sol, ¿sí? Luego en el minuto 530 dice que Júpiter está siendo un trígono al ascendente. Fue el único equipo que comentó esto, así que también los quería felicitar. Muy bien detectado. También comentaron que Júpiter está en el grado de la dodeca temoria de Mercurio. Yo eso no lo había visto, me pareció también fascinante, el nivel de detalle, así que de vuelta, yo uso solamente la dodeca temoria del ascendente, y en la STA no se usan dodeca temoria directamente. Pero acá justo, bueno, calzó, así que los quiero felicitar también por eso. En el minuto 542, Belén comenta que Júpiter está dispositado por Saturno, y Mercurio está dispositado por Saturno. Esto a mí me pareció importante porque describe muy bien al cliente, la consultora internacional que hace atractivo este trabajo. Bueno, en el minuto 614, comentan que el Sol hace una oposición al ascendente, etc. Bueno, y luego miran la carta desde la opción A o B, usando ascendente y descendente, y comentan, Maru acá ya, comentan el puntaje, y da el puntaje usando la tabla de William Lilly. Muy bien eso. Combinando esencial y fortalezas accidentales. Luego comenta Maru en el minuto 730 que Betelgeuse está en el ascendente. Excelente, muy bien detectado. Dice en el minuto 755, comentan que Mercurio está al principio de su fase y muy rápido, algo se está movilizando con respecto al trabajo actual, porque estamos haciendo ascendente, trabajo actual, descendente, trabajo nuevo. Estamos en la segunda manera de analizar esta carta. Y luego también comentan en el minuto 1044 que la Luna está por cambiar, y al cambiar va a ganar fuerza y dignidad. Así que, excelente. Muy bien. Bueno, les cuento qué pasó, porque está la última carta de este tipo, y es que yo les dije, básicamente yo usé las dignidades del medio cielo. ¿Sí? Entonces lo que les dije es, el trabajo de España tiene mucha visibilidad, porque ese sol está en un ángulo, y todo lo que te ofrecen en el trabajo de España está puesto sobre la mesa. Se ve, es visible, ¿sí? En cambio, el trabajo actual, que es ese Júpiter, usando los regentes de triplicidad del medio cielo, está débil, pero dispone de él un planeta muy fuerte, por más que acá se está separando, ¿no es cierto?, de su dispositor, que nunca es el mejor escenario. Pero, sin embargo, este Júpiter muy pronto va a cambiar. Y lo que yo les dije es, mirá, yo creo que a partir de enero te van a ofrecer esta cuenta que vos querés. El chico no se quedó, bueno, siguió hablando, como bien dijo José Hernán, apostó todo a España, porque los de España lo llamaban, le hablaban, le ofrecían, la verdad que le sobaron el lomo. Entonces, él en un momento dijo, voy a renunciar al trabajo actual, porque no puede ser, siento que las cosas no están claras, también lo que comentó es que el equipo de cuatro jefes llegaban a la oficina y se encerraban y no tenían comunicación ni con él ni con sus compañeros de trabajo, él se sentía un poco despreciado o invisible. Entonces, el 11 de enero, que después podríamos aprovechar acá que estamos todos y levantar esa carta, el 11 de enero, él llama a uno de sus jefes para anunciarle que va a renunciar. Y le dice, mirá, quiero que sepas que voy a renunciar porque me ofrecieron un trabajo donde me pagan muy bien, donde, etcétera, etcétera. Y quiero crecer, quiero trabajar más, este chico me comentaba que los jefes estaban, el jefe estaba un poco impactado porque decía, mirá, yo ahora me voy de la oficina a seis de la tarde, me gustaría trabajar más, quiero, es un chico con mucho, bueno, ustedes vieron esa estrella en el ascendente también, ¿no? Betelgeser, ¿no? Es un chico con ganas de trabajar, de crecer, de conquistar el mundo, digamos. Entonces, el jefe, cuentos de él, le dice, dame cinco minutos y nos volvemos a comentar que voy a llamar al resto de mis socios. A los cinco minutos se conectan los cuatro socios con él y le dicen, la empresa que es nuestro cliente, que a vos tanto te interesaba y que vos tanto querías tener como cuenta, nos va a comprar. y cuando nos compre, si vos te quedás, vos en lugar de ser empleado nuestro, vas a ser empleado de esa empresa. No es que vas a tener esa empresa como cliente desde nosotros, directamente vas a ser, vas a ser empleado de esa empresa. Y nosotros te proponemos que si vos te quedás, mi gente, la luna está por cambiar a cáncer. Si vos te quedás con nosotros, nosotros te vamos a dar un ascenso antes de que esta multinacional los compre para que vos entres en un puesto mucho mejor del cual entrarías. Así que, él ahí se quedó pasmado, no lo podía creer, se quedó además súper agradecido porque imagínense si él hubiera renunciado y siete días más tarde se entera que la empresa para la que él trabajaba, la cual había renunciado, la compraba la multinacional que él tanto quería trabajar. Así que, bueno, le salió redondo y fue tal cual. A partir de fines de diciembre, principios de enero, ese Júpiter cambió y la opción uno pasó a ser súper, súper, súper atractiva. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? Más o menos todos llegaron a esa conclusión de que le convenía quedarse. Uno dijo, bueno, acá José dijo, él pone las fichas en el trabajo de España pero le va a salir el trabajo, el cliente argentino. Finalmente, no es el cliente de este trabajo argentino. No es que le salió el cliente, le pasó algo muchísimo mejor. Entonces, María, es válido tomar, considerar que la Luna va a estar pronto en cáncer. Sí, requete. Va a estar en cáncer, sí, súper, súper. Ok, porque la duda mía es que al estar en cáncer también cambian las casas, ¿no? ¿O no? No, no, simplemente vamos a tomar que cambie el signo de la Luna. Ah, ok. Simplemente eso, que la Luna gana un montón de fuerza. Fíjense también este Júpiter, algo que comentó Belén, ¿no? el Júpiter haciendo Trígono al Ascendente. Finalmente, ¿no? Es esa cuestión de que también a él lo beneficia esto. Bueno, vamos ahora sí al equipo de los españoles que fueron los que eligieron esta carta. esta carta todavía no tiene resolución porque no sabemos el resultado, pero lo que yo tengo es, que se los voy a leer apenas terminemos, el mail con mi respuesta y la devolución que me hace la clienta, obviamente, con permiso, la comparto con su permiso. Bien, entonces vamos al equipo cinco. Tato comienza diciendo en el minuto dos treinta especificando cómo van a analizar esta carta, si usando la opción de los triplicidades o AVE y ellos eligen Ascendente o Descendente, eso me gustó muchísimo. Luego, en el minuto dos cincuenta habla del temperamento de Júpiter, pues la hora de Júpiter y Júpiter es caliente y húmedo y el Ascendente en Géminis también, Géminis es un signo de aire, por lo tanto también es caliente y húmedo, así que también los quería felicitar por eso. En el minuto tres veintiuno hablan de la do de catemoria, de la razón profunda de la pregunta que estaba, caía en la casa seis, entonces hablan de sacrificio, hablan de enfermedad, el regente de la casa seis está en la casa siete, hablan de conflicto con los demás, bueno, lo que sucedió en realidad es que ellos lo que los impulsa a hacer esto era que ellos y sus hijos todos habían enfermado con COVID, se habían asustado mucho y esto también los impulsó a querer regularizar su situación en los Estados Unidos para no estar tan vulnerables, pero sí fue raíz de una enfermedad, así que la do de catemoria en la casa seis es increíble y otra cosa que nos dije, me dijo esta chica que luego se los leo es que en los Estados Unidos cuando un inmigrante, algo que yo no sabía, un inmigrante había sufrido un asalto o una situación violenta podían pedir facilidades para que les dieran la visa y como su marido había sido asaltado, fíjense la do de catemoria en un signo regido por Marte y en la casa siete ellos estaban apostando a esa ficha pero no les estaba saliendo casa seis en definitiva todo difícil y esto es algo que ustedes comentaron así que también los quería felicitar por eso en el minuto tres cincuenta y cuatro comentan consideraciones no apta para ser juzgada quiero que vean que a ustedes el ascendente les dio a finales del grado trece y la luna les queda veinticuatro finales del grado veinticuatro pero yo usé la hora que yo les había pasado que no era dieciséis treinta y cuatro sino dieciséis treinta y cuatro cuarenta y uno y esto es algo que yo estoy empezando a hacer no también tratar de marcar los segundos maría discúlpame es que lo pusimos en la transcripción era un problema con los programas planet dance con los segundos y todo nos da un ascendente y una luna y astro nos daba otra entonces como habíamos analizado desde el principio con planet dance dejamos esa pero hicimos constar que hasta cambiaba el regente de la hora planetaria había una mínima variación lo pusimos en la transcripción porque sabíamos que esto que esto se iba a comentar claro porque cambia un poquito no sé que efemérides usa planet dance pero hay un poquito de cambio mira vos bueno está muy bueno saberlo gracias gracias por eso entonces yo creo que hay el tema de que de que programa uso sobre todo cuando tenemos cúspides como 29 y pico eso como súper importante no bien las consideraciones dicen no apta para ser juzgada a mí eso me resultó un poquito fuerte quizás más bien el tema de ser cuidadoso y tener en cuenta que hay una consideración antes de juicio en el siglo pasado sobre todo en Estados Unidos se consideraban que las consideraciones antes de juicio eran restricciones no se puede analizar pero luego se empezó a medida que fueron habiendo traducciones se empezó a ver que no era tan así sino que eran avisos de alerta pero que esto no quitaba que se pudiera que se pudiera analizar una carta comentan que bueno podría ser que no se acepte la respuesta o haya algún tipo de problema luego comentan que la luna está en la vía combusta es real está conspica esto no lo dicen ahora pero al final por suerte de la presentación lo nombran así que dentro de los grados de la vía combusta de 15 libras 15 de escorpio el grado donde está esta luna es muy positivo es el único grado así que uno podría decir que es súper positivo en el minuto 414 comentan que el regente del ascendente está combusto que esto podría decir que el consultante está alterado perfecto me gustó mucho Elena comenta en el minuto 440 el ascendente está mutable está marcando movimientos y cambios genial y bueno y también el tema de lo doble yo en esta carta veía para mí lo que le conviene es hacer las dos cosas o sea esperar a la ley obviamente porque tenemos que el regente del descendente está en muchísimo mejor estado que el del ascendente pero mientras seguir tramitando lo otro hay mucha cuestión con lo mutable sin embargo ella no pregunta ella no está preguntando qué voy a hacer sino cuál de las dos opciones es mejor así que nosotros perfectamente podríamos no decir hacia dónde va la podríamos por ejemplo en los aspectos de la luna nosotros podríamos interpretarlos en vez de hacia dónde va la acción podríamos decir bueno qué nos dice la luna y qué qué relación está teniendo con los significadores no es cierto porque siempre hay dos tipos de cartas horarias está la que es una carta que uno espera ver el movimiento qué es lo que va a suceder y otra carta que es como este tipo de carta que es que no importa tanto el movimiento sino que lo que importa es conviene esto o lo otro bien en el minuto 458 dicen que describen como el ascendente y el descendente son fieles a la realidad hablan de papeles y documentos para el ascendente en Géminis de leyes para el descendente en Sagitario eso me gustó muchísimo lo quería felicitar por eso tengo como tres hojas escritas este fue el más largo en el minuto 530 hablan que Mercurio está retrógrado combusto y oriental lo quería felicitar por eso entonces nosotros tenemos que los planetas inferiores no es una buena posición cuando están orientales en cambio los planetas superiores es mejor que estén orientales que occidentales hablan de movimiento lento cuidado con esto es verdad que un planeta retrógrado siempre va a estar muchísimo más lento que cuando está directo pero como está tan cerca del sol dentro de la lentitud de la retrogradación está a su máxima velocidad así que hay esto hay que tener en cuenta porque siempre que un planeta está cerca del sol es como que el sol lo pincha y lo hace ir rápido obviamente está retrógrado está haciendo marcha atrás no puede ir tan rápido como cuando está directo pero está muchísimo más rápido que cuando esté alejado del sol y retrógrado ¿sí? así que para tener en cuenta eso ustedes habrán visto todos ustedes me parece que vieron el video de de Wayne en el YouTube donde él habla de cómo la velocidad es todo ¿no es cierto? bien el sol ok en el minuto 5.59 dice Mercurio rige la casa 4 problemas de documentación relacionados a la familia algo bueno yo también lo vi como algo relacionado a poder acceder a una vivienda en el minuto 6.15 dicen aclaran el tipo de problema que está dado por Mercurio y aclaran que el tipo de problema está dado por el sol porque el sol es el que está quemando a Mercurio y como el sol rige la casa 3 el problema viene dado por papeles trámites etcétera excelente bien luego comentan que Mercurio está dispositado por Saturno pero alejándose de él siempre esto de que cuando un planeta su dispositor se están alejando eso no es el mejor escenario luego hablan de que Mercurio va a cambiar de signo en el minuto 7 y esto es un cambio de circunstancia me gustó mucho esto en el Mercurio Plutón en el minuto 7.15 cómo va a haber una pérdida o también podría ser una crisis con respecto a la opción A a la opción de tramitar la visa en el minuto 8 comentan que hay muchos planetas en la casa 8 y que esto está hablando de problemas está muy bueno yo lo vi también como una necesidad de pagar impuestos también todos esos planetas en la casa 8 claro si uno está ilegal no paga los impuestos que paga cuando está legal bien Luz Marina dice en el minuto 9 que a Júpiter se le dan 12 puntos que está rápido excelente en el minuto 9.30 comenta que hay planetas en la casa 7 y que Marte va a estar en la casa 7 está hablando de resoluciones yo eso no lo había visto así que me gustó mucho me pareció interesante la manera de verlo eso que Marte en la casa 7 está hablando como de resolución que van a ver resoluciones o acciones con respecto a la opción B yo la verdad es que no lo había visto ahora igual yo les leo como yo le respondí a la persona y ese Venus en la casa 8 también yo como yo lo había visto era como alguna inquietud surgida por los hijos ¿no? porque Venus rige la casa 5 me gustó muchísimo esto de que vieran que la luna estaba en la anticia de Júpiter luego Pilar en el minuto 11.10 dice la luna se separó de un trígono con Saturno y estuvieron consultando un abogado excelente me gustó muchísimo la manera de ver eso algo que no me encantó fue cuando dijeron que el medio cielo rige las leyes las leyes están regidas por la casa 9 el medio cielo si podría ser el juez las autoridades ese tipo de cuestiones el gobierno el gobierno sí queríamos decir muy bien el gobierno perfecto si la autoridad creo que eso lo nombran también hablan de que podría haber un cambio de gobierno buen el gobierno o con respecto a los jueces porque está el medio cielo en el lado 29 eso me gustó muchísimo y luego comenta que en el minuto 13.24 habría problemas para otorgar la visa que fue exacto porque ya lo que me comentó fue esta cuestión de que ellos que creían que iban a obtener la visa fácilmente y resulta que no por esta cuestión de que los habían asaltado pero resulta que no era lo que ellos esperaban así que ahí dieron en el clavo bueno yo les leo la respuesta horaria que yo les di con sus errores y con sus aciertos entonces yo les comento es la obra de Júpiter el planeta que se encuentra en la casa 9 de lo extranjero lo legal los abogados la 2 de catemoria está en la casa 6 de situaciones trabajosas cuestiones vinculadas a posibles enfermedades cuestiones como el acceso a seguro de salud por ejemplo que bueno es lo que ellos les pasó tuvieron COVID y dijeron estamos en una situación sumamente vulnerable también su regente Marte está en la casa 7 de la pareja tal vez alguna cuestión de enfermedades los impulsa a legalizar la situación de enfermedades de la pareja pero también el de estar la 2 de catemoria luego puse debido a cómo fue formulada la pregunta usaré la opción de obtener la visa como el ascendente y la reforma de la ley como opción B ascendente y descendente el ascendente y su regente además de representar la opción de la visa también los va a representar a ustedes la opción A está representada por un ascendente en Géminis su regente Mercurio Mercurio está quemado por el sol esto le quita visibilidad lo cual en mi opinión es consistente con la situación irregular de ustedes porque ustedes se deben mantener en secreto porque son ilegales pero la forma de verlos que ustedes dieron de que están abrumados también calza otra vez cómo entra esta cuestión de la subjetividad Mercurio peregrino sugiere que ustedes están fuera del lugar al que pertenecen ellos no no son ciudadanos del lugar donde están y dependen del apoyo ya sea de abogados porque Mercurio está dispositado por el regente de la casa 9 ¿sí? de abogados o de cuestiones legales para poder permanecer en los Estados Unidos o también podrían depender de pagar empezar a pagar cargas e impuestos porque Saturno el dispositador de Mercurio está en la casa 8 entonces eso también puede fortalecerlos digamos bien Mercurio está retrocediendo con dificultades para avanzar necesitando revisar situaciones con idas y venidas pero también podría ser que esta no sea la primera vez que se plantean si conviene este trámite de visado tal vez incluso ya lo iniciaron en el pasado ¿sí? eso también podría ser una opción de ese Mercurio retrogrado en el signo de acuario que por ser fijo indica resistencia al cambio una vez iniciado ese rumbo será difícil alterarlo como ya dije Mercurio está quemado por el sol tal vez los costos de la visa sean elevados están en la casa 8 o implique pagar altos impuestos o incluso endeudarse el contacto a partir con el sol fue el día anterior a la pregunta y puede ser que alguna situación de papeles el sol rige la casa 3 o con vecinos hermanos documentos traslados haya impulsado las ganas de sacar esta visa si alguien no entiende lo que yo estoy escribiendo por favor me lo hace saber no tengo problema que me interrumpa el día 29 de enero Mercurio tocará a Plutón este será un momento clave de cambios y transformaciones respecto a la visa unos días más tarde a principios de marzo Mercurio estacionará para luego recuperar su movimiento directo si el trámite de la visa estuviera trabado a partir de marzo empezará a avanzar bien la opción bien está representada por Júpiter en Pisces donde tiene enorme fuerza y en la casa 9 de lo extranjero y de las cuestiones legales está además conjunto a la parte de la fortuna si utilizamos la tabla de dignidades de William Lilly el puntaje que se le da a Mercurio obtener la visa es menos 14 en cambio el de Júpiter es más 7 no sé si esto coincide con los puntajes de ustedes quizás no bueno yo aquí tomé a Mercurio le quité 5 por estar retrógrado 5 por estar combusto 2 por estar oriental y 2 por estar en 8 me dio menos 14 pero le quitamos también por lentitud que ahora nos has dicho que al estar cerca del sol no estaba en movimiento lento nosotros le quitamos también esos puntos bueno eso viste es un límite un poquito gris porque William Lilly no aclara eso dice lento y es verdad que un planeta retrógrado está lento así que no me parece mal eso así que acá ya serían menos 16 por otro lado ya está implícito en esto de que esté retrógrado también ¿entendés? entonces por eso yo no lo quise hacer doble porque ya está implícito en que está retrógrado el hecho de que esté lento pero bueno no está aclarado en astrología cristiana eso es decisión de ustedes luego a Júpiter le di 3 puntos por estar en la 9 4 por estar libre de los rayos 2 por estar directo y le quité 2 por estar occidental igual finalmente está llegando al final de su ciclo sinónico así es igual perfecto la luna está peregrina representa la pregunta en general la luna está peregrina en la casa 5 de los hijos la situación de ustedes no resulta la ideal sobre todo si es que tienen hijos o planean tenerlos yo al momento no sabía si tenía hijos luego me dijo que tenían 3 para colmo la luna pronto cambiará a un signo donde estará peor que es escorpio rige la casa 2 del dinero esto parece complicado para gestionar los recursos mientras ustedes no regularicen su situación porque claro también es difícil estar ilegal porque no puedo abrir la cuenta en el banco o capaz que sí pero debe haber un montón de cuestiones que dificultan una vez que cambie de signo que haya cambio de circunstancia tal vez debido a alguna preocupación ocasionada por los hijos la luna está en la casa 5 la luna se acercará a Marte y recibirá su apoyo una vez que la luna cambia a escorpio hará un sextil a Marte y será recibida desde escorpio esto sugiere la posibilidad de recurrir a un amigo o empleado o alguien vinculado a cuestiones de enfermedades o servicios porque Marte rige la casa 6 que les dé su apoyo se trata de alguien con fuerza recursos capacidad de acción pero también podría ser 11 algún grupo alguna organización que les preste su apoyo así lo vimos nosotras que podía ser incluso una ONG o incluso como regente de 6 dijo Luz Marina algún funcionario público quizá que totalmente me dejaron pasmada con la excelencia de su análisis lo tengo que decir la luna entonces rige la casa 2 del dinero y une a Saturno abogados impuestos préstamos legales con Marte traslada amigos grupos organizaciones que prestan ayuda Marte rige la casa 6 como ya lo dije etc luego tocará a Mercurio y a Júpiter mostrando que seguramente ustedes intentarán iniciar ambas acciones la primera implicará enormes tensiones la segunda será más fácil Anticia tal como ustedes dijeron la Anticia de Júpiter en el grado de la luna la Anticia de la luna cae en el grado de fortuna económicamente parece ser mejor la segunda opción bueno ahora les cuento su respuesta su respuesta disculpa María nosotras también pusimos Venus en la casa 7 porque otra vez en Planet Dance la 8 empezaba en el grado 16 40 y algo entonces para nosotras sí que estaba Venus en la casa 7 pero ya digo que depende con qué lo hicimos con Placidus pero depende también con qué programa lo levantes claro yo usé Regio Montanos bueno ahora me van a tener que dar un minuto de su paciencia mientras encuentro la respuesta de esta señora y aprovecho ¿Vis me ayudás? aprovecho que ustedes me vayan haciendo las preguntas en el inbox necesito el mail del 24 de enero Inbox sí acá en María de la Queda disculpen bueno ¿cómo vamos con esto? ¿algún comentario? sí mira una duda que me surgió con la otra carta fue lo del sol tenía dudas para considerar si la carta era diurna o nocturna porque no sabía si podría aplicar la norma de los 5 grados y entender que el sol podía considerarse como que estaba por encima del horizonte yo ahí por ejemplo esa carta me dio miedo porque esa opción por ejemplo ya no la tenía clara entonces me ha gustado mucho que lo aclarara la carta nocturna porque el sol ya descendió pero todavía hay un ejerce una influencia en un ángulo esto sería como cuando el sol se pone pero todavía hay luz sí sí pero entonces pero se considera nocturna entonces María porque está debajo ¿no? tal cual vale perfecto su influencia todavía hay luz uno ve todavía no es de noche pero el sol ya se puso o sea su influencia sigue siendo en el ángulo pero ya es una carta nocturna por eso esta carta me resulta interesantísima porque por unos minutitos cambiaba la respuesta eso usamos la triplicidad ¿no? claro por apenas unos minutos por eso no es el momento en que la persona pregunta qué y el astrólogo entiende en realidad qué importante qué importante que es denme un segundito quiere decir María que ahí uno tiene que tomar los grados donde está el sol claro o sea lo que yo no sé es que el sol está por debajo del descendente sí yo ahí la mandé pero ella me dio su respuesta el sol está tiene que ser el 27 creo que fue unos días más tarde me respondió el sol está por debajo del ponente o sea el levante sería el ascendente y se pone en el descendente el sol es cuando el sol desciende y no se lo ve más entonces acaba de descender acá se acaba de ir el sol recién 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 pero todavía está ejerciendo su influencia en un ángulo por eso es aunque el sol ya no está sigue habiendo luz ya no es más de día pero sigue habiendo luz me parece como súper exacto eso pero aquí lo que nosotros tomamos Mariana es que el sol está por debajo del descendente esta ya es una carta nocturna buenísimo ese detalle me encantó porque este chico justo estaba en mi casa cuando me hizo la pregunta y dio vueltas y dio vueltas y dio vueltas hasta que finalmente la formuló pero mientras estaba dando vueltas todavía era de día por eso me pareció muy interesante el caso él necesitó dar todo explicar y hablar y por qué estaba enojado con el jefe y por qué no y para cuando hizo la pregunta se acaba de poner el sol quizás hubiese hecho la pregunta diez minutos antes cuando había empezado a hablar y cambiaba totalmente la respuesta por eso me pareció fascinante bueno como todo en astrología que es todo fascinante bien acá me dice ella la consultante con la otra carta dice estuve pensando en la respuesta que me dio a la pregunta dice a pesar de nuestra situación nosotros siempre hemos pagado impuestos ¿no? que yo decía bueno seguramente van a tener que pagar más impuestos ahí eso no es así la visa que nosotros queremos sacar es para personas víctimas de crimen no me lo había dicho ella mi esposo fue asaltado hace varios años pero nosotros no sabíamos que teníamos esa posibilidad después se nos dificultó hallar el reporte policial y ahora que ya lo tenemos estamos buscando un abogado no buscamos un abogado a través de una organización que ayuda a inmigrantes ustedes escucharon ¿no? buscamos un abogado lo dijo Pilar Saturno la luna se separa de Saturno que rige la 9 de abogados y va hacia Marte que rige la 11 de organizaciones es impresionante pero me dijeron que preferían casos más recientes también lo dijeron ustedes que esto estaba todo como trabado y que mejor sería buscar un abogado privado fíjense que Mercurio ¿quién dispone de Mercurio? Saturno el abogado o sea que ellos no tienen chance sin la ayuda de un abogado eso es bien un planeta peregrino y su dispositor más claro no puede estar esto tal vez por eso usted refiere a una pérdida económica lo que yo había visto como impuestos es que ella va a tener van a tener que pagar un abogado privado pensaba seguir buscando en otras organizaciones y comenzar el proceso después y no ahora con Mercurio retrogrado yo creo que a ella la van a ayudar a las organizaciones porque ese Marte está a cero grados de su exaltación y que esté a cero grados también está dando cuenta de una nueva organización entonces yo creo que a ella le conviene buscar una nueva organización bueno como le decía la visa es el proceso la visa U es el proceso que otorga residencia pero es muy tardado por eso pensé en preguntar en la probabilidad de que el Congreso solucione algo hace poco se trabó una ley que otorgaría permisos de trabajo y espero que en algún momento pase ya que he oído que la conjunción Júpiter y Neptuno en Pisces favorece a los inmigrantes esto es algo que sucede mucho con respuestas horarias la persona sabe astrología pero no sabe astrología horaria y se hace un merengue ¿sí? se hace un merengue entonces empieza a poner interpretaciones propias de la astrología mundana a la astrología horaria pero bueno esto es algo con que es muy común encontrarse porque generalmente la persona que acude a la carta horaria muchas veces es astrólogo pero no sabe la técnica horaria bien sin embargo dice como solo darían permisos de trabajo y no de residencia seguramente termine haciendo los dos procesos ¿entienden? porque la ley otorgaría permiso de trabajo pero no de residencia y ella quiere y ella quiere la residencia entonces va a terminar haciendo los dos procesos y eso estaba bastante implícito en la carta por otro lado mi motivo para movilizarme es porque somos padres de tres niños y no tenemos estabilidad laboral necesitamos cambiarnos a un apartamento más grande ¿se ve en la casa cuatro como estaba implícita? y acabamos de salir del COVID lo cual nos hizo recalcar acerca de la inestabilidad en la que vivimos ¿qué tal? es mágica la horaria bueno realmente quiero felicitar a todos a todos a todos a todos si tenemos que decir cuáles son los grupos que ganaron tenemos que decir que ganaron el grupo de los españoles con esta carta y también el equipo de los argentinos creo que era el cuatro ¿no? el que Mariana Diana ¿ustedes eran el equipo cuatro? no el perdonen el equipo porque tengo todo acá mezclado sí el uno Mariana el uno esos son los dos equipos que ganaron todos hicieron un gran trabajo pero realmente me quedé impactada y súper contenta por la claridad como la rigurosidad con la que están siguiendo paso por paso la verdad que también tengo que decir que se nota que los que ganaron son los que participan del foro el foro es una gran práctica el foro es esto se aprende practicando todos los días no hay caso vamos uno sigue aprendiendo todos los días esto así que también los insito a todos por favor a aprovechar la maravilla del foro es una herramienta increíble para ustedes es realmente una herramienta increíble el premio se los va a comunicar Luis que es el que se ocupa de eso que va a ser accesos a bueno facilidades para accesos a cursos y simplemente eso nada más voy a dejar de compartir y nuevamente felicitarlos bueno nada me quedo super tranquila que realmente deben estar atendiendo muy bien a sus clientes porque fueron muy rigurosos muchas gracias maría esto de las maratones o sea lo divertido que es la posibilidad de conocer compañeros con los que a lo mejor nunca has coincidido la verdad es que y bueno y volvernos a ver ahora aquí en la devolución es a mí me encantan las maratones también esta cuestión de decir acudo a otra persona y la analicemos juntos porque necesito otra mirada ¿no? yo siempre comento que cuando terminé los cursos de la STA durante un año cada carta que hacía la miraba con Anthony Lewis todos los sábados durante un año tengo estas cartas las quiero mirar con vos y siempre surge de otra persona una mirada distinta pero sí rigurosidad me gustó mucho eso la rigurosidad con la que respondieron así que bueno no sé qué más alguna otra veo a Belén en el auto mirá que comprometida que es ella no vas a poner la tercera carta la que no hemos resuelto en el forro las tres las voy a poner en el forro ah vale sí también no tiene nada que ver con esto pero aprovecho a comentarles para los que no los vieron que la organización AFAN está otorgando becas todavía son para gente que habla inglés pero realmente son becas importantes de golpe para poder acceder a una conferencia a un curso que les resulte caro así que aprovechen aprovechen OPA también va a empezar a dar becas son organizaciones por ahora por ahora con acceso a gente de habla inglesa pero bueno yo estoy trabajando para que tanto OPA como afán tengan acceso mayor acceso al mundo de habla hispana en OPA ya estamos más adelantados aprovechen esto realmente son oportunidades muy buenas yo siempre pienso que si yo hubiera tenido esas oportunidades hubiera podido estudiar mucho más mucho antes así que estudiar astrología implica esfuerzo tiempo pero la verdad que también es algo caro una inversión que vale la pena pero ya que hay ayuda allí afuera porque no aprovecharla muy bien a mi me gustaría agradecerte bueno tu escuela tu dedicación y públicamente a mi grupo vale a ti Luz Marina a Tato y a Pilar que eres mi ángel de la guarda gracias Pilar y vosotros que sois con más experiencia que yo porque yo si acabo acabo de empezar en horaria pero bueno se nota vuestra dedicación vuestra experiencia y vuestro amor a la astrología que constantemente lo estáis transmitiendo así que gracias equipo lo agradezco alguien dijo acá creo que fue Pilar que soy una obsesiva o no sé qué bueno todo lo que estamos acá somos directamente estamos para internar yo también quiero agradecer a mi grupo yo también quiero agradecer a mis compañeras a Belén a Maru a Diana porque también aprendí muchísimo a través de ellas y bueno fue un desafío para mí anotarme y me obligó a escuchar clases a leer así que mil gracias por todo eso tiene de valioso uno se tiene que poner a estudiar totalmente y cuanto más por eso yo creo que esta es una técnica que es una técnica de insistencia porque si todos los días miras una carta horaria por más que es una carta horaria ya vieja que ya tenías y ya conoces el resultado la misma carta te obliga uy no tengo tan claro esto ir a los apuntes y y es así es la única manera yo hago cartas horarias todos los santos días desde marzo del 2017 todos los santos días es la única manera de aprender aquí Diana dice gracias por la oportunidad de la maratón un placer eh contacto con grupos amigos esa es la idea la verdad que es un placer también para nosotros no les voy a decir que no es esfuerzo porque lo es pero creo que vale la pena porque está surgiendo una generación de astrólogos horarios en el mundo de habla hispana de muy buena calidad así que eso me da me da muchísimo muchísimo placer bien bueno seguramente hagamos otra más a fin de año porque realmente lleva tiempo y pero luego fíjense que en estos días seguramente mañana voy a estar subiendo la la cara quiero comentarles también para los que son miembros de ISAR en inglés va a ser que hoy Lilleman va a hablar de perfección ustedes saben que perfección obviamente es una técnica horaria y ella habla de la perfección pero como ella empezó a aplicarla en las cartas natales en la lectura de cartas natales yo no me lo pienso perder es en inglés hay que ser miembro de ISAR fíjense es una oportunidad yo ya lo tengo ahí agendado para las es las 5 de la tarde hora argentina para España ya es un poco tarde para los demás países es más temprano pero no sé me parece que ahí se abren siempre uno aprende ahí se abren también nuevas miradas ¿cuándo vienes a España? ¿tienes ya las fechas? julio el primer fin de semana de julio voy a estar dando hora en Barcelona en Barcelona vale yo también quiero agradecer María mil gracias por todo tu trabajo siempre que nos compartes y tu generosidad ya lo sabes que siempre te lo digo y a mi equipo que he aprendido también muchísimo que son unas fenómenas y eso mil gracias por todo todos los recursos que nos dais y que nos das y todo y ayer fui a ver a Pilar al teatro que nos hemos conocido nos hemos conocido personalmente fue divertidísima la obra preciosa reí lloré y conocí a don buenísimo ¿quién te dice? si en julio tenés una quizás me voy yo a conocerte porque pasaron de la anticia a la conjunción real sí 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 genial genial qué lindo conocerlo yo estoy deseando también ver a la a todo mundo sí a ver cómo somos en carne y hueso ¿cómo somos? yo soy petisita siempre lo digo así que tanto es altísima es altísima bueno en relación a que o sea cuidado a mí mide 1.70 por si acaso 1.70 altísima altísima muy bien buenísimo muchísimas gracias felicidades me me me